De Clas Producciones presenta Semanario Informativo Acontecer Político Un programa de investigación y análisis comprometido con la sociedad Acontecer Político TV Señor, por último, ¿es justificable la nómina de asesores que salió publicada la semana pasada? Es justificable y te voy a decir que la que están repartiendo de parte del gobierno del Estado y de parte de Acción Nacional en contra de nosotros no es la nómina real de asesores Es mucho menos y te puedo yo enseñar la nómina que tiene el gobierno del Estado que son menos asesores pero con sueldos mucho más altos Nosotros justificamos porque aprovechamos la experiencia y los conocimientos de gente para que podamos hacer un mejor papel como lo quiere Manuel Martínez Garrigós ¿Revanchismo político por parte de Acción Nacional, por lo que está pasando con el Roque? No, no lo veo como revanchismo Simplemente que ven a Manuel Martínez con posibilidades de ser el candidato a gobernador Y te adelanto, hoy por hoy Manuel Martínez será el presidente municipal que más obra haya hecho en los últimos 20 años por todos los recursos que está consiguiendo en la Ciudad de México No, no mezclemos la cuestión de la dirigencia, la convocatoria está por salir Yo sigo impulsando hacia el interior del partido Hoy lo platicaba con algunos diputados de manera informal que me encontré en el evento que podamos abandonar nuestros intereses personales si los hay y que podamos avanzar en una planilla de unidad El partido tiene una gran posibilidad de recuperar los espacios A nivel nacional se dice que se van a ganar de las 12, 12 Y si no vemos la posibilidad que tenemos de recuperar los principales espacios es decir, la presidencia de la república y la gubernatura Y si no, nos ponemos de acuerdo y nos fracturamos podemos tener una posibilidad de que estos espacios no sean recuperados por el PRI Luego entonces, la invitación a todos a que se sumen a que dialoguen y a que logremos un candidato de unidad No, no mezclemos la cuestión de la dirigencia, la convocatoria está por salir Es decir, yo sigo impulsando hacia el interior del partido Hoy lo platicaba con algunos diputados de manera informal que me encontré en el evento que podamos abandonar nuestros intereses personales si los hay y que podamos avanzar en una planilla de unidad El partido tiene una gran posibilidad de recuperar los espacios A nivel nacional se dice que se van a ganar de las 12, 12 Y si no vemos la posibilidad que tenemos de recuperar los principales espacios es decir, la presidencia de la república y la gubernatura Y si no, nos ponemos de acuerdo y nos fracturamos podemos tener una posibilidad de que estos espacios no sean recuperados por el PRI Luego entonces, la invitación a todos a que se sumen a que dialoguen y a que logremos un candidato de unidad Acuérdense que yo estuve una hora antes con él y platicamos de muchos temas Uno de los temas es este ¿Cómo veía el presidente municipal de Cuernavaca la posibilidad de avanzar en una policía única a nivel nacional? En una policía estatal para el caso del estado de Morelos Y bueno, ahí yo fui muy preciso en lo que dije Yo creo que también para el caso de Morelos debería de haber una policía metropolitana Es decir, hay 52 zonas metropolitanas que están reconocidas en el país y que desde mi punto de vista deberían de tener una unidad de fuerza para poder responderle a la ciudadanía La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano entre otras de las estrategias importantes que tiene es darle participación a la ciudadanía en cierta forma para que exista una coordinación con la misma ciudadanía y por qué no decir una corresponsabilidad en la solución de los problemas relativos a la seguridad No quiero decir con esto exigirles responsabilidad sino coordinar acciones relacionadas con la seguridad La verdad es que esto se está iniciando como saben ustedes, es interés del señor presidente municipal Implementar acciones que resuelvan los problemas de la seguridad son una de las preocupaciones y ocupaciones del presidente más importantes pero además porque se necesitan todo mundo necesitamos de la seguridad entonces todo mundo estamos interesados en participar Un importante puente turístico, ¿no? Y eso es una derrama importante para Cuernavaca ¿Se tiene pensado algún plan, una estrategia para el turismo? Bueno, en el ayuntamiento estamos continuando con los operativos turísticos que se han venido realizando en todos y cada uno de los periodos vacacionales como ha sido la instrucción del presidente municipal y bueno, la Secretaría de Turismo igualmente por indicaciones de nuestro alcalde No, mira, de lo que platicé con el secretario de Gobernación nosotros pudiéramos ser como Estado uno de los primeros que iniciara estas tareas pero no se ha discutido a fondo apenas es una propuesta que está en el tintero yo de entrada la veo bien yo creo que Policía Nacional sí con 32 policías estatales sí con 52 policías por las 52 zonas urbanas que están reconocidas en el país sería lo más benéfico para el Estado mexicano ¿Por lo pronto aquí cuándo? Pues, mira, apenas cuando menos en la reunión que tuvimos en este tema con el secretario de Gobernación fue explorar si nosotros estaríamos de acuerdo yo siempre he visto con buenos ojos un sistema policial de estas magnitudes Que vayan a ver a PASA nosotros estamos a favor de la ciudadanía y a favor de que se cierre el relleno sanitario Pero dicen que no cumplió su promesa de campaña que en seis meses iba a cerrar la mañana No, hombre, está más que cumplida está el procedimiento nosotros cerramos el relleno sanitario como a ustedes les consta y lo que tienen que hacer es reclamarle a PASA no a nosotros Comentan que esto es un juego, alcalde este cierre momentáneo del relleno sanitario No, respeto su decisión pero no es así ¿Qué acciones va a tomar entonces? Estoy esperando la uva y siempre en ese tema me he manejado como ellos lo han dicho en una estrategia jurídica ¿En tanto no siguen, no están circulando los camiones la acumulación de los residuos sólidos? ¿Va a ser un caos otra vez? No, eso es algo que tú estás suponiendo con nosotros no si gobernará el PAN sí ya demostramos que no ¿Queda claro entonces que el relleno sanitario se va a cerrar? Sí, claro que sí si la norma ambiental es violada si la uva así lo dispone yo estoy seguro y cierto que así será pero no me puedo adelantar porque no soy adivino ni sé lo que pueda pasar con la unidad verificadora ambiental ¿Y si ese sí no se cierra entonces? Si en ese supuesto, pues no, no podemos ir en contra de la norma ¿Entonces estaría faltando la promesa que hizo de seis meses cerrar el relleno? Pero no faltaremos, eso sí, no te preocupes ¿No faltaremos la campaña? No, no, no faltaremos No hubo la misión de utilizar el recurso que el gobierno federal les da a los municipios para poder ser gastado y mejorar las condiciones laborales me refiero al subsemunico y esto, aunque ya lo dije que lo capten bien los medios de comunicación Guernabaca teniendo problemas graves en materia de seguridad subejerció el Fondo de Seguridad para los Municipios 2008 y 2009 y gracias a un gran trabajo que hizo el señor Secretario de Protección y Auxilio Ciudadano Rogelio Sánchez Gatica y gestiones que el presidente municipal, su amigo Manuel Martínez Garrigós hizo ante la Federación hemos rescatado estos primeros 3.337.796 pesos que serán entregados en un bono de estímulo para que pueda ser gastado por los policías de Ecuador Mira, hay un compromiso con la ciudadanía de ir haciendo las obras de infraestructura que se necesitan se hizo un recorrido con el alcalde y se están cumpliendo estos compromisos de campaña se tomaron primero 50 obras de compromisos firmados ante notario ya se cumplió con esta parte en obras públicas y se seguirá cumpliendo con los compromisos que adquirió el presidente que son compromisos firmados ante notario público ¿Qué demanda que más han tenido? ¿Qué tipo de obras la que más han tenido? Pavimentación, pavimentación es la demanda que más se ha tenido ¿Cómo calificas la gestión, no solamente el presidente de todo el ayuntamiento hasta la fecha? Yo creo que vamos bien bien es lo mejor pero yo creo que vamos muy bien en el tema de la reacción que se ha tenido conforme a las gestiones que ha recibido el ayuntamiento Estamos muy contentos en esta labor muy agradecidos al Hospital del Niño Morelense al Hospital General con el voluntariado de ambos hospitales les trajimos un pequeño regalo a los niños que están en el hospital para mí es algo muy lindo porque se me refleja muchísimo ahora como mamá tengo una bebé de 7 meses, entonces de verdad es algo que yo creo que lo vives más cuando eres mamá